Me permito manifestar mi profunda preocupación por la violación sistemática a la libertad académica, los derechos universitarios y otros derechos conexos como la libertad de expresión en Cuba y quiero alertar también a la Comisión y a la Sociedad Civil de las Américas de la continua persecución ideológica y política de la cual han sido víctimas profesores y estudiantes en las universidades cubanas. Por cuestión de tiempo, solo voy a presentar tres casos que cobran relevancia por ser emblemáticos, renombrados y recientes. Sin embargo, son muchos más casos y como se podrá consultar en los informes elaborados por el observatorio, estas violaciones corresponden a una acción sistemática del Estado cubano y no a hechos aislados. A solo un mes de iniciado el curso escolar 2020-2021, en este mes de septiembre, dos estudiantes han sido sancionados tomando como motivo sus publicaciones en redes sociales. El doctor Alexander Raúl Puro Casas, estudiante de la especialidad de neurocirugía, fue amenazado con perder sus estudios y deslojado de la residencia estudiantil por compartir en Facebook su opinión sobre la situación del país y rechazar algunas de las medidas recientes tomadas por el gobierno. José Carlos Santos, estudiante de medicina, fue expulsado de la carrera por un intercambio que tuvo en Facebook con un directivo empresarial de su provincia que llamó gusanos a los cubanos que no comulgaban con el régimen. La represión que ha desatado el gobierno contra las redes sociales ya se hace sentir también en los recintos universitarios. El 29 de julio del año 2019 le notificaron a la profesora Omara Isabel Ruiz Urquiola que quedaba fuera de la plantilla fija del Instituto Superior de Diseño. Al manifestar su inconformidad con la resolución planteada por el director y rebatir los puntos claves del informe presentado, la profesora se retiró y publicó en Facebook un texto sencillo. El despido de Omara movilizó una campaña de solidaridad gestada por alumnos y egresados que dieron fe de su valía profesional. Ante el estado de opinión generado tres días después de la reunión, el Instituto comenzó a divulgar desde su cuenta oficial su versión de los acontecimientos. También la viceminista primera de Educación Superior, Marta Mesa Valenciano, publicó un texto en el que afirmaba sin mencionar explícitamente a Omara las siguientes palabras. ¿Se podrá ser un profesor en Cuba, lejano a las políticas del país? Y acto seguido respondió, el que no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro partido, un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones políticas, debe renunciar a ser profesor universitario. Estas palabras pronunciadas por una funcionaria de primer nivel del Ministerio de Educación Superior confirmaron el matiz ideológico de la expulsión de Omara, contrario a lo que inicialmente se planteó desde el Instituto. Solo se han mencionado en estos minutos algunos de los casos sonados de violación a la libertad académica y derechos conexos, pero queremos enfatizar que son muchos más casos que reclaman de toda nuestra atención. Los informes elaborados por este observatorio serán enviados a la comisión para dar a conocer en detalle los casos acá expuestos y todos los demás casos de violación a la libertad académica documentados y en proceso de documentación. Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por el espacio.